Vale, escúchame, cabezanípolas, prepara ahí lo de reidea Prepara ahí dos lanzapepos, los MDLR Apréndete una explosiva, hazte esto que te estoy dejando ahí de explosiva Se viene, se viene amigo mío En total hay Tres, seis, nueve, diez pepos Diez pepos Once pepos Tres, seis, nueve, no, diez, doce pepos, bro, doce pepos Catorce kikos, sesenta explosivas, dos sachets Y esto que le va a abrir la parte de arriba Ya, ¿nos dejará salir este ahora? Por aquí, por aquí Hay que salir por aquí Madre mía, que reideos se van a comer estos ahora, en cuanto volvamos ¿A que nos reidean mientras estamos en la Petro? 100 por 10 Ya verás, que escarazos que nos vamos a comer, bro, sube, sube Sube, sube Cascarazos Y encima el tío las pega, eh, con el bol Bro, tengo la C muy cerca del espacio Eh, eh, voz muerto Ya Pero son voz muertos de antes o son... Voz tocho No, 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 hay voz tocho Bro O están escondidos o han muerto, eh Otro voz tocho aquí, muerto Otro abajo Ah, no, está muerto Bro ¿Han muerto o están escondidos? Yo voy en busca de ellos Mira, 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 mira Los bots tienen luz Los bots tienen luz, bro La caja le quedan 5 minutos Oh ¿Qué? Lanza Kiko Lanza Kiko Oh Bro, pues me dan ganas hasta que te lo lleves Mira, uno muerto Thompson, está muerto Sí Está muerto ¡Mira! ¡Mira! What the fuck, bro Me voy para base, eh Sí, sí, toma Te lo dejo todo Yo te trago las tarjetas Toma Yo te trago las tarjetas, bro La verde la puedes tirar Sabía que se había muerto, bro GG Madre mía, todos los compos, bro Porque hay una SMG aquí en el suelo, bro Nueva ¿Qué dices? A ver si ha muerto otro ahí No, no sé Aquí estaba el bot Con una SMG al lado Nueva Pues entonces ¿Estás fijado si había barca, bro? Tiene que haber un mini ¿Los bots abajo están? Ya Hostia, pues no lo sé Ah, barca, barca, barca Barca y saco Y saco Me tiro Me tiro Ojo, qué suerte, bro Venimos Echa Lanza Kiko ¿Eso es un bot? ¿O es alguien? ¿O es alguien? ¿O es alguien? Eh Otro muerto ¿Otro? Sí, sí Hay un saco aquí Sí, sí A ver qué tiene Véalo ¿Qué tiene, hermano? What the fuck What the fuck 50 HQ Puerta-garaje M2 casera Dos semis Un bol Tubería Lo más grande Vente, bro Vente, vente Vente UMG, hermano No te creo, bro Vaya Petro Vaya Petro, bro Vente, Hasi ¿O estás ya aquí? Ah, vale Estoy ya aquí Ah, NP, NP Era para llevarnos toda la ropa puesta Ah ¿Estás bien? ¿Te has caído al agua? Dios, que me da algo, Guille Que me muero ¿Pero qué te pasa? Pues, bro Háblame Dios Dios Que no me diré nada Dios Bro, ven Ven ¿Abajo del top? No, la roja, ven Ven aquí Dios Me duele la cabeza mucho Me estoy mareando Me tira de aquí arriba Me encontré hasta aquí Así Lutealo, lutealo Llevo una fila de armas Me duele mucho la cabeza, bro F1 Me la llevo, eh Píllala Píllala las tres F1 Dios, bro Vaya Más, más Otro MDL de esto Otra metralladora ligera Otro ball Tonso Lutea, lutea, bro ¿Has cogido la F1 del suelo? Sí Dios El buzo no te lo lleves, ¿sabes? Y estaba ese haciendo la ratilla Bro, que me ha subido con buzo Yo lo sabía que me iban a venir con buzo Y estaba ahí Agachado Me he pegado un pedazo de susto, Guille Hay vos que nos hemos luteado, eh Las plantas de abajo, tochos Que yo he matado a uno Yo también he matado a uno Ahora venimos, ¿no? Lo que quieras O le metemos boom, boom También Hola, primicos El canal va de locos La verdad, estoy muy contento Pero mirando la analística Me he dado cuenta De que más de un 50% De los que veis mis vídeos No estáis suscritos al canal Es muy importante para mí Que apoyéis el canal con una suscripción Así que venga, va Animaros Dejaros una sub Que veréis cómo merece la pena ¿Vas a hacer una motosierra, tío? No Si nos vamos a reidar Ah, ¿nos vamos allá? Sí, sí Y hace un pepo más Y le vamos a decir a los vecinos Quien manda aquí en el barrio Tenemos 9F1 Vale, tiro pepo y Kiko Se hace falta A la torreta Y au Vamos Voy a intentar una cosa Llevo los MDLR Tú limpia botes Lo que yo se lo tiro, ¿vale? Salta Tiro ya, ¿eh? Amigo Prepárate, arranca, ¿eh? Arranca Tío, 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 tío Tío, tío, tío Por reparte el shock ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí? Ah, han abierto Vente, vente Tírales, tírales una A la casa nuestra Para subir A la de ellos Bro, no caen Bro Eh, Guillermo ¿Dónde lo he tirado? No sé, hermano Toma, lleva el minitú, hermano Bro ¿Dónde ha caído eso? Lo he escuchado caer en otro lado, ¿eh? Yo también W16 lo he tirado W5, te he dicho yo, hermano W16, has dicho Yo lo he visto salir para allá Para la izquierda, bro Para abajo Súbete Vete de una, ¿eh? X Bro, si me tiras así tan cerca Creo que vienen por fuera, ¿eh? No, hay uno dentro Madre mía Madre mía La de mochas que le he pegado, bro Con el full lock ¡Ah! Me ha tirado uno para abajo Trátalo de misiles Trátalo todo Salgo ya de casa Llevas tú las caleras, ¿no? Sí Dame Pepo Tú ponte con lanzaquico en mano, ¿vale? ¿Mille? Madre mía Hecha, hecha Como nos matemos Ya no podemos entrar No, no Pero que lo ha aparcado bien, bro Vale, ya está Prepara lanzaquico, ¿eh? Lleva explosiva Y algo va a tirar a la explosiva Sí, bro Carga explosiva No se ponga a petar, en verdad, ¿eh? Si por aquí Por ahí Me tiras Me tiro, ¿eh? Vale, puerta chapa Mete el explosiva, Kille Baja A la puerta abajo y a la arriba A la de arriba A la de chapa A la de chapa A la de chapa A la de chapa Vale, la de madera Rompela Bunker Vale, torreta, torreta F1, F1 Empieza a tirar F1 A la de madera Dame la F1 Dame la, dame la, dame la Tú cubre A la de chapa Por fuera Por fuera Me mata, me mata por abajo, bro Muerto Es el otro armario y todo, eh Mi cuerpo ha ido con un lanzacoguetes He roto todo No hay escalera aquí, hermano Ven, 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 te abro la puerta, ven ¿Estás viniendo? Sí, está, el tío va a entrar por fuera Vale, puerta abierta, corre Misiles de alta, mucha escalera Motopico Pedazo cajón de compo El armario lo tengo ¿Esto es del agua? No Estás tú fuera, cubre, eh Mira, aquí tiene El bol del piojoso Bro, no me creo que no tengan nada Vaya caja de compo, bro No sé si irme para casa con los pepos yo solo, eh Chargo Vale Echa un vistazo a la calle Yo me quedo aquí mientras Está haciendo de noche Sí, Guille Me voy a dar un viaje, ¿vale? Dale, dale Métete dentro, métete dentro de la casa y cubre ¿Estás bien? ¿Estás bien? Muerto Llevas armas No, motopico Llevas todos los compos que llevo, hermano Claro, la caja de abajo Voy para allá, Guille ¿Estás lleno? Sí Pues conforme yo entro, tú sales Madre mía, qué mazacote soy, chavales Cómo he tirado a los medelers Para otro lado Las charcas Son muy iguales De donde yo lo he tirado a esta Se parecen mucho Al entrar por la puerta a la izquierda No sé si haré tú el del agua ahora Soy yo ¿Estás matado? Eh Un revo ¿Eso? No sé Ten cuidado, ¿eh? Básicamente ¿Estás bien? Sí Estoy ya en la puerta de casa ¿Qué ha pensado, tío? ¿Cómo vienes para acá? Está tirada el cable, bro Si no cierras ni las puertas de la calle Yo pienso que no tienen nada ¿Sabéis por qué? Porque han dejado de insistir Y este armario con puertas de madera Dame la explosiva, bro ¿Eso? Un sacher al armario Ah, vale Vale Un armario Lo grifeo, bro Ya está desconectado el armario Pero voy a mirar a ver si hay algo ¿Puede venir, Guille? Voy Nada Nada Tira un pepo, ¿eh? Aquí Tira un pepo al armario Pues se va engrifeado Sí Eh, ¿no tiene más explosivos, Kiko? No, tira No, no, tira No, no, tira No vas a tirar pepo, ¿eh? Dos de vida Nada He escuchado a alguien fuera Y yo estoy nadando Cubre, ¿eh? Tengo un pepo de alta, ¿eh? Me lo cargo y le meto Tíraselo Tíraselo Pero no, no, no Ven, ven Calla, calla ¿Qué haces? Al armario Al armario Un pepo de alta No lo tira, eso Que sí Que estados de vida ¿Dónde va? A matar, tío Con el pepo de alta No, hombre, no Cura puerta Ya ha cerrado, ¿no? La base Sí No voy a petar más, bro Yo creo que no merece la pena Vámonos Hay uno aquí, ¿no? Seguro, espérame What the fuck Uno muerto Dios, qué mocha ¿Cuántos son? Otro Dame cura, bro Me muero A dos de vida Vámonos, corre Vámonos, corre No tengo más cura, ¿eh? La divisa, Lito Oye, Llan, bro Tengo que ser, bro Corre, corre Quinto el revólver ¿Está ahí también? Lo acabo de matar uno ahí Voy haciendo en un trampo Y todo, ¿no? Ya va, ¿eh? No tengo balas, bro Uy, con escopeta estaba Tiene que correr Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos